En Dios solamente está callada mía Él tiene mi salvación Él suavemente es mi ropa Y mi salvación es mi refugio Por fin no resbalaré Y en Dios está mi salvación y victoria Y en Dios está mi salvación y victoria Y en Dios está mi salvación y mi refugio Por fin no resbalaré en todo el tiempo Por fin no resbalaré en todo el tiempo Nuestro corazón, nuestro refugio es Dios Y en Dios solamente recorra Por fin no resbalaré en todo el tiempo Y en Dios solamente recorra Por fin no resbalaré en todo el tiempo Y en Dios solamente recorra no resbalaré en todo el tiempo Y en Dios podría ser regalaré en todo el tiempo Por fin no resbalaré un battle Cuando recorra en todo el tiempo Para fin no resbalaré en todo el tiempo Oh alma mía, en Dios hay que recordar, porque en él me esperará. Si que me cae, en la roca, en mis años, en mi refugio, no resbalaré. Oh alma mía, en Dios hay que recordar, porque en él me esperará. Eres la mente, eres mi roca, en mis años, en mi refugio, no resbalaré. Oh alma mía, en Dios hay que recordar, porque en él me esperará. Oh's山 chica, pero alive. Oh alma mía, en Dios hay que recordar, porque en él me esperará. Oh alma mía, en Dios hay que recordar, porque en él me esperará.